No me digas que no vas a salir con nadie Que esto es igual a fiestas sin un baile Atiende esta verdad que no te deja escapar No me digas que tu amor se va por otra parte Y de repente solo va a enredarte El tiempo que se perdió ya no te vuelve a pasar No me digas que no si no probaste antes Si sientes miedo cubriré esa parte Y déjame empezar algo que te haga soñar Te tengo el secreto que tu no has vivido Con la pasión que nubla tus sentidos Y si alguien te ve llorar será de felicidad No hagas caso al que dirán Mucho menos a un charlatán Para que negar mi amor si no probaste Hacer todo al revés Busca parte de una vez No te vas a perdonar si no probaste Reviviendo falsedad Fracturando tu pensar No me digas que está mal si no probaste Yo te brindo un corazón Yo te brindo un corazón Bien sediento del amor Que rechazaste Porque no probaste Ay, la Habana sabe La Habana sabe Que es la que me mata Pa' que se entere todo el mundo Como me gusta esa mulata No me digas que no mamita Que yo tengo un regalo pa' hacerte ahorita Arriba No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! A tu caña ¡Y esto empieza ahora! ¡No, no, no! ¡Ahora sígueme! Y deja que la gente te critique Si yo soy el que te gusta más Dime quién es tu cacique Ay, esa soy yo El que te pone la cabeza mala Pero te da cariñito mi titi Mira, y el desayuno a la cama Ahora sígueme Y deja que la gente te critique Si yo soy el que te gusta más Dime quién es tu cacique Ven y dame la mano Y caminemos Y deja lo que haces Que comenten siempre Solo entre nosotros dos Si yo soy el que te gusta más Dime quién es tu cacique Si yo soy el que te gusta más Dime quién es tu cacique Y deja que la probaste Y te enganchaste Yo sé que te gustó Yo busqué un pulpable Ya en pulpa la tengo yo Y ahora que, ahora que ya probaste Te enganchaste Y te gustó Y te gustó Te encontré Tu punto Y ahora A como yo no he ido Ahora que la probaste Y te enganchaste Yo sé que te gustó Yo sé que con mi tumba Usted cuadró No, 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 no No, 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 no Si tú no vienes la semana que viene Te quedas fuera Se queda fuera A la que la probaste Te enganchaste Con nosotros no hay quien pueda Oye negra Oye mi hijita ¿Eh? No, 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 no Seguro La culpa la tengo yo Y también la tiene el piloto